Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Tengo un proyectito muy interesante y es el siguiente. Subir el God of War nuevo otra vez al canal, pero sin el volumen. Bueno, sin el volumen no. Los efectos estarían, las voces estarían, pero la banda sonora estaría completamente desactivada, lo cual pues sería muy interesante para fijarnos un poquito más en las voces y en los efectos. Pero sobre todo porque en el futuro quiero ponerle la banda sonora de la saga griega de God of War. A ver cómo quedaría. Algunas cosas quedarían muy bien y otras cosas obviamente pues no pegarían mucho. Os dejo un pequeño ejemplo hecho de forma muy, muy rápida, muy rápida. Tenéis que ser consciente de ello. Y bueno, espero que os guste. Como digo, os dejaré en la parte superior derecha del vídeo, en la pantallita, una encuesta de si queréis que suba el juego o no, ¿vale? En directo se haría, por cierto. Así que nada, lo dicho. Dejádmelo los... Bueno, en directo o no en directo. No, no sabría. Todavía no sé si sería en directo. Pero bueno, dejádmelo ahí. También me podéis dejar algún comentario que otro. Y también podéis apoyar este vídeo con un buen like, con una buena manita arriba, si os mola toda esta idea. Muchas gracias, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. ¡Ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. ¿Tú no quieres que luchemos? Uuuh. Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. ¡Al fin! ¡Al fin! Te lo buscaste. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me toca. ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¡Inútil! ¡Inútil! Me aburres. Y hasta aquí el vídeo Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos O bien quieres conocerlo un poco mejor Así pues te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs Hulk, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War En serio, no te los puedes perder No son épicos, son Kratos-ticos